Es muy probable que tú sigas viendo los derechos Bueno, Bonifacio está sacando un batazo profundo Que está buscando atrás Carlos Peguero Sigue atrás y metió en la pista Anteseguridad ¡Ahhh! ¡Perdí la conexión con ella! Tan lejos que ya no la veo Honrón enorme de Bonifacio El segundo que le conecta a los gigantes Siete por dos está el juego mis amigos Clase de palo Junior Matrillez Un palo descomunal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.